¡Dame una razón para no echarte ahora mismo! Porque te traigo información útil. Va a traicionarte un tal Tid Lakshar. Desencripté un holo en el que lo hablaba con el gobernador Zorden. ¿Y dónde lo encontraste, si se puede saber? Pues... por ahí. ¡Qué audaz! Sabía que tramaba algo, pero nadie de los míos podía desencriptar esos mensajes. Parece que no eres tan incompetente. ¡Qué bien! Gracias. Ahora, lárgate. Te llamaré cuando te necesite. ¡Guaca! Tengo los inyectores de combustible. Hora de irse. ¿Qué? ¡Rápida! ¿Qué prisa tienes? La caza estela es precisa a tiempo. Atención. Prisa ninguna. Es que, ah, no me gusta estar quieta. Bueno, mira a ver si puedes encontrar más trabajo. Las piezas que necesitas no son baratas. Ah, pues hablaré con Danka. Pero, oye, que no tiene que quedar perfecta. Me basta con que funcione. ¿Cómo sabes mi nombre? Siempre estoy atento a los nuevos talentos. Me llamo Berrick y tengo un trabajo de verdad para ti. Espero que eso implique créditos de verdad. Es para los HUD. Los Pykes se están entrometiendo en los trapicheos de contrabando de criaturas de Java y le roban sus clientes del núcleo. Descubre a quienes venden y luego destruye su granja industrial. ¿La mitad por adelantado o nada? Se te pagará cuando cumplas. También me vale. Las coordenadas te conducirán hasta mi contacto. No la hagas esperar. El contacto de Berrick está en la estepa. ¿Quieres dar una vuelta, Nix? Adelante, Dilo. Tenemos que acelerar el ritmo. Agárrate, Nix. Agárrate, Nix. ¡Eso! Agárrate, Nix. Atención, hemos encontrado suministros imperiales robados en un campamento de piratas. Va un equipo de asalto para recuperarlos. ¿Bienes imperiales robados? ¿A quién no le van a gustar? ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Agárrate! El contacto de Berrick está cerrado. Estate atento por si veis problemas, Nyx. ¡Suscríbete! 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 ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Suscríbete! 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 ¡No te sueltes! ¡Suscríbete! ¡Ah, lo logramos, Nyx! No, no, no. No, no, no. Vamos, Nex, como si no estuviéramos. Vamos, Nex, como si no estuviéramos. Estupendo. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No, no. Estoy bien. No hay nada por aquí. 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 Bai destined for this. No, no, no. No. ¡Ah! 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 ¡Ah!